Con una reunión entre las directivas de la Universidad del Magdalena y los pares académicos evaluadores del Consejo Nacional de Acreditación, inició el proceso para la renovación de la acreditación del programa de biología, agenda en la que se presentaron los propósitos y metodología de la visita. Es un programa bandera en la universidad, tiene muchos avances en el tema investigativo, tiene impacto en el territorio, precisamente porque nuestra universidad está en un espacio en donde tenemos mar, tenemos una biodiversidad grandísima y es un programa en realidad que está atendiendo a esa necesidad del entorno. Con grandes expectativas, los miembros de esta unidad académica resaltaron la gran importancia que tiene para la Alma Mater lograr la renovación de la acreditación, considerando el impacto en investigación, academia y extensión del programa con el entorno. Contamos con un programa de alta calidad en todos los procesos misionales que tenemos, como es docencia, investigación y extensión. Entonces, ratificar que estamos haciendo las cosas de muy buena manera. La información que se tiene con respecto a los aspectos que corresponde a la universidad, específicamente en la parte investigativa, en la parte de extensión y en la parte de docencia. Hemos venido creciendo mucho, hemos venido creciendo en la parte de laboratorios, en infraestructura, en estudiantes, en docentes de planta. El primer día de la visita de los pares académicos se destacó por encuentros con el grupo directivo de la facultad, un recorrido por los centros de prácticas del programa y reuniones con el comité curricular, donde se presentaron los aspectos relacionados con procesos académicos.